...por vecinos y solo sufrió quemaduras de primer grado. También fueron salvados tres canes, guardianes del inmueble incendiado. Tres canes que se encontraban en la parte del fondo, rodeados por las llamas. El personal del cuerpo, dos efectivos, han llegado a localizar los canes, los han sacado y hemos podido rescatarlos. Diez máquinas se emplearon para apagar el fuego. Una vez más, la falta de agua fue un problema para los bomberos. Afortunadamente, fue superado con ayuda de empresas cercanas. Galo Castillo, RPP Noticias.